Música Vinimos al tercer bloque Hay una música Eso Mis colegas están en peligro Siento que me necesitan Debo de darme prisa Pero primero tengo que bajar un ratito Espello Brillan las nubes infinitas ¿Es Goku? ¿Es Goku? ¿Es Goku el saiyají? Kakaroto 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 Se imagina fuera Pero no importa Igual me siguen Igual no puede vivir sin Y venimos al tercer bloque Ya otra vez El último bloque El más esperado El más esperado de todos Y en este caso del día Hoy tenemos el top ten de De los más feos de la verdad De los bahillos Los bahillos Y las bahillas de la marándula Donde el chulero no puede estar No puede estar claro Así lo dice acá El top ten Chulero Los bahillos de la tele Ok vamos a mirar a poquito Si Vos vas a ir Si señor Tirando los números Y yo voy mirando A quien le toca Y con ustedes El puesto número 10 De los más bahillos En este caso una bahilla Pero esta Esta debe ser el trofeo Que maldad Que maldad De producción realmente Yo creo que Ni tendría que estar en el ranking En el 1 ¿Verdad? Su foto Hablamos de Doña Tora La mamá de Pipino Cueva Un bahillo también Del ambiente deportivo 8 Doña Tora Una mujer polémica Que fue representante De Pipino En la época que brillaba ¿Verdad? Ella cree que tiene glamour Y me gusta Porque ella cree que es linda Y que tiene glamour Y ella tiene personalidad Está convencida Doña Tora Perdón Doña Nidia Torres Se llama ¿Verdad? O Nidia de Torre Hablo por el estilo Doña Tora Que estuvo hace poco Por internadita Y a veces Ahí está por ejemplo Al natural Y es mucho más linda Ahí que cuando le preparan Para la tele Ella está en el programa De la pastora Doldá En ese canal En ese programa De casi nadie ve Es jurada O jurado Y bueno Y la gente la eligió A ella Mira Ella hace de todo Mira Está en una motoski Por ejemplo Doña Tora Que dicen que es fea Pero para mí la edad Nomás ¿Verdad? Con el tipo Pues Ay no linda que digamos Lindo que digamos Qué glamour Que tiene esta señora ¿Vos crees que ella Habrá sido linda En su juventud? Yo creo que sí ¿Vos crees que sí? Nunca estaba Yo creo que sí La edad a lo mejor ¿Verdad? Ese fue el puesto Número 10 El número 10 señor Y ahora en el puesto Número 9 Este sí Genial El puesto Número 9 Yo hice la consulta En la página De las redes sociales Del Chure Le pedí a la gente Que me tire el top De la gente más fea De la parándula Este fue uno De los congresistas De la nación Senador, diputado No me acuerdo Lo que fue Lo que fue Durante muchísimo tiempo Estuvo ahí Decidiendo el futuro De nuestros pueblos Estoy hablando De Jaegli No sé a quién le mira Si te mira a vos O si me mira a mí Y tiene su programa De televisión Y tiene su programa De televisión Y Andeguiara Muy criticado Pero por supuesto Es que Sendando con Jaegli Es perpento De la idea De almorzando Con mi telegrama Exacto Es un Aseñaranda Jaegli Que según la gente Es feo Pero yo creo Que si sonría A lo mejor sale mejor ¿Vos qué decís? Pero un tipo Muy simpático Simpático, picodas Antes era más lindo Dicen que Un tipo muy simpático Dicen que su programa De televisión Él se entrevistó solo Si señor Yo no vi su programa Así mismo Se hizo una entrevista Él se preguntaba Así mismo Cuando era más gordo Era más lindito ¿Verdad? Ahora es más feo Ahora que es más flaco Bueno, en la próxima Tengo que entrevistarme yo A mí mismo Entonces en este programa Vamos a ver qué tal sale ¿Verdad? Hola Chure ¿Qué tal? Vamos al siguiente Al número Al número 8 El puesto número 8 Una mujer polémica Que si no encuentra Va a sacar su faca Y va a ser Por el afaltado así Ayuda La reacción de Jeba De decir Pero más que bien Está la situación Sí Dicen que su época Fue linda Bailaba bien Dice que Que da gusto Sí Hasta ahora Ella habla Y dice lo que Lo mejor que puede hacer Es tener buen sexo Hablamos de Doña Deló Doña Deló Que es política Reconocida De la zona De la Chacayita Sí, sí Tiene un local De venta de comida En la Chacayita Tiene un local De venta de comida Oñegua Tiene una habilidad Tremenda con la lengua Una vez dijo Que hace tortillas Las tortillas más ricas De la Chacayita A mí tiene tortillera Sí, tortillera ¿Eh? Pues sí, tortillera ¿Sabes qué me acuerdo? ¿De qué? De la pastora Dordán De la pastora Porque en su programa De televisión Dijo que le quiere curar A novia de rico Milita En serio Que dicen que es gay Dicen que es rarito Ella cura a los gays Y están garantizados Están tratando de curarle Porque dicen que Ella tuvo una historia Con las tortillas Y para las pruebas De ella Y no lo digo yo Lo dicen las redes sociales La gente mala Doña Deló Ahí está Doña Deló Una mujer muy simpática Da gusto escucharle Da gusto discutirse Con gente de la política Como Calé, por ejemplo Ella y Iñatora Estuvieron juntas En un programa Y cómo se agarraron Es más, me acuerdo Por ejemplo Del caso de ella Ella fue la que hizo un tiro a Argaña En su oficina Sí, ella fue Entró, discutieron Y hizo un tiro al aire A la pelota En sí En doble indes Bueno, vamos al siguiente Acá está mi ídolo puesto Número 7 Ídolo de ídolos Desde hoy en día El tipo que si no paga No paga Exactamente Iba y Beko No tengo los frases Pero le comió a todas Pero le comió A casi todas Nuestras modelos 99,9% De las modelos Pasaron por su lengua Pasaron por debajo De él Pasaron por arriba De este señor Que así como ves de feo Orecola Orecoa Orecoa Este señor Ahora es el puesto Número 7 El expuesto número 6 No, ecofea No, ecofea, ¿verdad? Entra Voy a ver No lo digo yo La gente de las redes sociales tiró Supuestamente es fea Para mí es linda Linda, ella está un morango ahora Tiene lindo cuerpito Sí En especial cuando se pone Ese vaquero levanta cola Levanta un puce Sí, porque ahí se le levanta la cola Ahí Ese fue el video donde se vistió de Larisa A mí parece que se está convirtiendo Y le dijo al chulero que deje de atacarle Le dijo al chulero que deje de amenazarle De muerte ¿Por qué? Porque le dijeron que el chulero Le iba a matar en sus redes sociales Y no lo digo yo Hicimos el casting O la consulta web en las redes sociales Y dijeron que rico comidita Tenía que estar en el puesto número 6 Que para mí no No, yo no sé Para mí eso fue un top ten de Charlie Una maldad de Charlie, ¿verdad? Sí, señor El puesto número 5 Reprochando al país ¿Te acuerdas? Reprochando al país El buen nombre Évany de Gallegos Ex intendente de Asunción Y también En esta comunidad Hablamos con el intendente municipal No sé qué hace ahora realmente Siempre fue criticada O no criticada Bolineada en las redes sociales Porque dicen que es fea ¿Pero Ibai? No voy a decir sí ¡Qué maldad! Su ataúd No voy a decir sí ¿Sabes por qué digo eso? Porque yo recuerdo la época Que hacía reportaje ¿Cómo va? Reprochando al país Y me gustaba su programa Reportaje Y ahora le copia El tipo este ¿Cómo se llama? Bicho Bicho Pero ni la copia Ni los talones Ni las zapatillas sucias Pero yo te voy a decir algo Ahora ya haya faltado En la época Era todo camino de arena Ella viajaba Ella reprochaba al país Pero sabía del país Sí, sí, sí Dicho cosa Hola Y ese Ken pintó Y pone esa cara así de sorpresa ¿Verdad? ¿Qué tipo qué? Y la cámara ¿Eh? Averiguando el país ¿Escucha? Hoy iniciamos nuestro viaje ¿Qué va a llorar nomás O ya? Porque me acuerdo En esa época Que la televisión Daba gusto ¿Verdad? Con la ancha Llegamos de Asunción En 14 días Dale nomás bien Sí Hay gusto Daba gusto Ver reprochando al país Esa musiquita El pensamiento No es el habitual Y el programa de Bicho No sé ni cómo se llama Pero ya ¿Cómo te llamamos? Transparencia Y belleza Averiguando al país Porque no sabe nada Recorre nomás Bueno Bueno vamos al siguiente Al número Sí señor Al número 4 Él es profesor de matemáticas Física Arimete Química Heredia Punto com Actor Cómico Comediante Era conductor de TV Ya parece que nadie le quiere En la tele Creo que está en radio Nomás ya ahora está En el momento de la decadencia Su carrera Está gordito En ese estado No se le ve muy gordito Pero está gordito Está raro Siempre lo fue raro Pero últimamente está muy Como Es como que Esa la ipama Es como que Opama Es joven todavía Anda desfriado Constantemente No puede ser Tiene que con el look Earse un poquito más Y ser un poquito churro Como antes Sí señor Y también ser más simpático Como era antes Ahí está Ahí está El puesto número Ahora sí El puesto número 3 Otra vez Él cree que tiene glamour Como yo Raimundo Fernández A quien la gente Le puso en el puesto Número 3 Al amigo personal De Luque Si no me equivoco Sí señor El puesto número 2 Casi casi Nos falta poco Ese sí Quiero escuchar Cumbia Me hace acordar a Tiquito Salinas Y esta noche Estamos hablando del principito De la cumbia Sí señor Ese tenía que tener Puesto el número 1 De los hombres No más feos de la farándula Es uno de los hombres Más feos que yo vi En mis 37 años Gente No se suele ir a Duay Sí se suele ir Sí se suele ir Sí él lleva a sus paquitas Lleva a su ejército De Moñáices De Moñáices Es como que Las Moñáicitas de Cristal Está U Está Queraná Está el alpombero Y así ya te le Ojo pa' este Las Moñáicitas de Cristal Las Moñáicitas de Cristal Que bien me quedaste De Luqueche Hablamos del principito De la cumbia que tenía Que estaba en el número 1 Pero estaba en el número 2 Yo creo que sí Y ahora Con ustedes Por favor la música Ahora tiene que ir La música La century por favor Con ustedes El puesto Número 1 La más bahía En este caso De la TV nacional ¿Puede sí? Sí señor Yo no sé quién es Porque se me cayó Pero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Li No, no ¿Cómo te venía? En el puesto Número 1 Le tenemos A Cagallón Y yo voy a decir En el puesto Número 1 Lilian Samaniego ¡Oh! ¡Qué bávaro! Lilian Samaniego Te llevaste al mejor lugar Te hiciste cirugía estética Te arreglaste los pórmulos Te hiciste la nariz Te cargaste la teta Te hiciste el culo Pero igual Te quedaste como el número uno De la lista De los más vaizos Del churero TV No tenés cura Lilian Samaniego Vas a hacer Nomás la política Toda la vida No te imagines Ni piensas que vas a ser modelo No le quedes como En el bailando En el bailando Ni ahí Porque iba ahí La novia de Chucky Lo dice la gente No lo digo yo La gente de las redes sociales Y para terminar Este bloque Tengo que mostrar Que es lo que hice Con mi cabello Y vos vas a decir Que opinaba El cambio Ahí está Mira El chulo rubio Ahí estoy Guau que no soy lindo Guau que no me queda bien Héctor Ramos Con una rubia en el labio Morocho rubio De la TV nacional Hizo un cambio de look Y me dice Gracias a Onur y Serazade Le hueca tú Y como ha tenido la puto Onur y Serazade Que está en San Lorenzo Que está empezando Un curso de maquillaje gratuito La matrícula es gratuita A la gente que se quiera A contactar con ellos Que le busquen en Facebook Tengo que dar las gracias A Morgana Sí, a Singara Es una Ella es una botinera Con glamour Porque sale con un jugador Limpio ahora ¿En serio? Sí El local se llama Singara San Lorenzo Está en el shopping San Lorenzo Y así es como se ve Mi peinada ahora Que según Chester Soy la rubia de la dios La rubia de la dios Gracias una vez más gente Por seguir a chulero.com Dios mediante El próximo domingo A las 6 de la tarde Gracias Chester Cindy Gracias a este camarógrafo Que era mi vecino Nunca me acuerdo su nombre Gracias muchachos Gracias a todos Gracias Cam Gracias Charlie Gracias a mi maquillado ¿Cómo se llama? Luis Alce Luis Alce Gracias una vez más Y Dios me dé Hasta el domingo que viene Debemos irnos Cambiamos de look O si seguimos con lo mismo Pero basta de decirme Que le parezco a Doctor Ramos Porque no le parezco Igualito No 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 Chao Hermanos del Leche ¡Gracias!